Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, ser de guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Jin, ¿vale? Que me la estabais pidiendo bastante. Es uno de los ADCs más utilizados, junto con el real y algún que otro ADC, es de los más utilizados, es de los más queridos y en el meta actual está muy roto. Así que bueno, os traigo la guía. En esta guía os comento, ya sabéis, el tema de los combos, las habilidades, las runas y los objetos. Y os aconsejo que os quedéis viendo el vídeo entero porque mucha gente va a cosas específicas y yo creo que si queréis mainear bien a un personaje, como en este caso Jin, yo os aconsejo que veáis el vídeo entero porque durante todo el vídeo digo cosas y doy consejos sobre el campeón respecto a las runas, respecto a qué tipos de runas, cuándo cambiarlas y cuándo no, respecto al tema de los objetos y los combos, hay algún que otro truco que seguramente a alguien se le escape a lo mejor. Y en el tema de los ítems, más de lo mismo, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias por veros el vídeo y vamos a darle. Vale, vamos con los combos de Jin, vamos a empezar por el más sencillo que es el primero, ¿vale? Que es para que veáis la cancelación de animación por parte del básico y la Q. Antes de seguir, ya sabéis que debajo de la barra de mana de Jin aparecen cuatro balas, ¿vale? Bueno, cuatro rectángulos, por así decirlo. Digamos que hay tres blancos y uno rosa. El rosa es el cuarto básico. El cuarto básico de Jin, digamos que es el último básico que da, luego tiene que recargar el arma para volver a tener esos cuatro básicos. Pero si lo da, mete un crítico y encima corre más, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta. Y es muy importante dar el último básico, porque mete un huevo, mete muchísimo. Por eso hay gente que es un poco complicado con Jin farmear por el tema de la recarga. Pero para eso está la Q, ¿vale? La Q, tú tiras la Q y rebota en las unidades. Tiene un máximo de cuatro rebotes, va a rebotar en las cuatro unidades más cercanas. Y que es lo bueno, que si por cada rebote gana más daño la bala. Pero ¿qué pasa? Si tú tiras la bala a un minion y ese minion muere, la bala es como que se hace más potente. Si mata al otro minion, se hace más potente aún. Lo mismo pasa con un campeón. Si hay tres campeones y con una Q matas a un campeón, el rebote de la Q al segundo campeón va a ser más fuerte. Y si lo mata también el tercero, va a ser más fuerte. Y así con el cuarto también. Siempre y cuando mates. Para farmear está muy bien, porque si llegas a cuatro minions a bajos de vida, tiras una Q y haces pim, 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 pim y farmeas a los cuatro. La Q también se puede utilizar como trade. En medio de la partida, si veis que hay dominion y el campeón está cerca, se lo tiras a un minion y hace pim, pim, pum al campeón. Está bastante bien para hacer trade. Pero bueno, esto de combo es más que nada para que se pierda la cancelación de animación del básico Q. ¿Vale? En vez de hacer Q básico, es más fácil el básico Q, pero por eso. Porque cancela la animación del propio básico. Justo, tira el básico y rápidamente lanza la Q. Luego este básico os comento, ¿vale? Jean a la hora de usar la E, pone unas flores, ¿vale? De loto, en el suelo que están invisibles. Al principio tú las pones, el enemigo la B, pero realmente se hacen invisibles. Evidentemente se suelen poner contra banqueos y tal, y se ponen en zonas estratégicas por las que los minions no las pisan, o si quieren las pueden pisar, porque después son como minas antipersona. Tú las das y te ralentizan. ¿Qué pasa? Que terminan explotando. Es tan simple como eso. Por si acaso, si te va a banquear una Evelynn, pones las hierbas más o menos entre el río y tu línea. Y entonces, si justo va a pasar, pisa la mina y consigues visión verdadera del objetivo. Además de ralentizarla, así que contra banqueos la flor está muy bien. Y a la hora de jugar en línea también, para pokear, incluso, o tirar una buena W. ¿La W qué es lo que hace? ¿Veis que, por ejemplo, en este caso, Aphelios pisa las plantas y le sale una marquita, un redondel, al lado. Eso significa que le puedes llegar a stunear si le das con la W. La W tiene muchísimo rango, como veis ahora. En cuanto come, ¡ay! Esa W tiene muchísimo rango. Es muy fina, es complicada darla, pero si das, con la marquita del enemigo, la stuneas. Esa marquita se consigue, bien porque el enemigo ha pisado una flor tuya, o bien porque un aliado tuyo le ha hecho daño a ese enemigo, ¿vale? Por eso, amigos, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, si vas con una Morgana, y Morgana tira la Q y stunea al enemigo, tú tiras la W, aunque haya minion de por medio, stuneas al enemigo, además de hacerle daño. Se suele, por eso mismo, la W y Jhin suele tener muchos combos con campeones que stuneen, como Lux, Morgana, Unblitz, por ejemplo, Nautilus, personajes que dejen quieto, stuneen, ralenticen mucho, porque entonces es mucho más fácil dar con la W y stunear si o si y aprovecharla. El combo este, ¿vale? Es tan simple como, una vez tienes visión del objetivo, puedes hacer comidas plantas, y tiene la marquita, tiras la W para stunearla, y cuando estás stuneado rápidamente, tiras la R. La R tiene cuatro básicos, ¿vale? El cuarto básico es muy potente, es como el tema pasiva, pero... Y lo bueno de esto de la R, es que tú vas dando a la R donde tengas el cursor. Ni más ni menos. Si das al enemigo, le haces mucho daño y le ralentizas, y el cuarto básico es un... sale crítico, ¿vale? Digamos que el cuarto básico, el cuarto... Sí, el cuarto básico de la propia ulti, hace más daño. Es como el tema de la pasiva de Jhin, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a la hora de usar la ulti, la pues tiene muchísimo alcance, como veis, y ralentiza cada bala. ¿Qué pasa? Que el enemigo, evidentemente, no va a ir en línea recta para comerse todas las hostias, sino también intentar como vacilarte, en plan, me voy a mover hacia la derecha, a ver si él es... Digamos que es una de... La ulti de Jhin es un poco complicada darla muchas veces, pero esta en una team fight te ayuda mucho, porque a lo mejor en una team fight alguien se te baja la partida, que es una buena R, pum, 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 y le revientas. Pero bueno, el combo este es tan simple como es, ¿vale? Intenta al menos dar con la última ulti sí o sí, ¿vale? El cuarto básico es muy importante, porque es el que hace realmente el daño. Bueno, luego vamos con este básico, que yo con Jhin es de los combos que más utilizo, que es el de hacer flash y luego el básico Q, para hacer la cancelación de animación que os dije antes, y porque el enemigo muchas veces no se lo espera. Si el enemigo tiene, por ejemplo, menos de la mitad de vida, y yo qué sé, si tú crees que con un básico IQ lo vas a matar, porque con las dos cosas unidas el cuarto básico de Jhin mete un crítico de la hostia, más luego la Q hace bastante daño, pues entonces si crees que lo vas a matar tirando las dos, en plan el básico Q, pues entonces puedes gastar el flash porque la gente no se lo suele esperar. Y lo bueno es que después de lanzar el cuarto básico, como tiene velocidad de movimiento, pues es más fácil escapar. Yo esto lo suelo usar mucho cuando la gente está debajo, bajo torre. Entonces hago el flash básico Q, pum, le reviento y ya me voy corriendo. Bueno, creedme que este combo es muy muy importante, ¿vale? Luego en este combo, esto es tan simple como, das un básico, das el segundo, das el tercero, el cuarto es potenciado, y entonces lo que se suele hacer es, también o bien das el cuarto básico más la Q y luego el flash, o haces esto, que es más rápido, que es para cortar la animación del cuarto básico. Pensad que el cuarto básico de Jhin, es como que lo lanza con ganas. Es como que, digamos que es para cortar la animación. Como veis estos básicos salen medianamente buenos, salen un poco lentos, pero es como cortar la animación del básico, del cuarto básico, ¿no? Podéis hacer el combo, yo prefiero hacer el de flash básico Q, pero también podéis hacer el de Q básico, para cancelar la animación del propio básico de la Q, y ahí después del flash, como el cuarto básico, te da la velocidad de movimiento, aprovecharla para irte corriendo. Como hace aquí, hace la Q básico rápidamente el flash. Así, digamos que el básico lo metes, pero justo si os dais cuenta, cuando ya lanza el básico ahora, lanza el básico y ya está haciendo el flash. Digamos que justo cuando haces el flash y ya está corriendo, es cuando el básico le da, por así decirlo. Digamos que es corta de animación, ni más ni menos. Esto viene muy bien, sobre todo cuando te metes a por alguien a full, y te vienen todos, de repente haces como este y pum, hace flash y te va corriendo con muchísima velocidad. Pero además es que nada, para cortar la animación del cuarto básico. Luego tenemos este otro combo, que es tan simple como lo que os dije antes, aprovechar los minions, para que el campeón se coma una Q. Esto es un Jhin que haga esto, es un Jhin bastante bueno que sabe pokear. Con Jhin pokear no es solo tirar alguna Q, o tirar la W, o dar con básicos, es sobre todo utilizar el rebote de la Q, para dar al campeón enemigo. Si hay tres minions, tal como aquí por ejemplo, veis que al primer minion, se le deja poca vida, le lanza la Q, y entonces al matar ese minion, con la Q, la Q se potencia, al matar el segundo minion, se potencia. Entonces, rebota en el tercer minion, y en el cuarto. Si por algún casualidad el tercero, lo hubiera matado, habría salido más worth aún, porque la Q habría salido más potente, pero bueno. Esto es más que nada, para que veáis que, das al campeón, le activas lo de la pasiva, y entonces lanza la W para stunearlo. Y entonces, te da tiempo de sobra, a meterle un básico de gratis, porque mientras estás stuneado, siempre puedes acercarte, y darle un básico. Digo más que nada, para el tema del poco, para que tenéis muy en cuenta, que los rebotes de la Q son muy importantes, cuando hay minion delante. Es muy importante, si dices, son cuatro rebotes, si hay tres minion, el campeón está ahí pegado, venga ahora, momento oportuno, justo tiras la Q, pum pum pum, pa, al campeón. Y similar, al igual que si hubiera, yo que sé, si hay solo un minion, por ejemplo, siempre puedes tirar, y el minion está más cerca, puedes tirar la Q al minion, y que el rebote le dé al campeón. Y vamos con el último combo, que es importantísimo, ¿vale? Que es usar la ulti, ya sabéis que la ulti te da mucho alcance, y tal, ¿no? Y te da lo de los tres, cuatro basicazos esos a distancia. ¿Qué pasa? Que si no hay visión del enemigo, estás jodido, porque vete a saber dónde coño está el enemigo, el campeón enemigo. Hay un truco que es usar, justo cuando inicias la R, justo cuando la inicias, cuando se cree el cono, rápidamente pones el guard, del lente de visión lejana, creo que se llama, el guard azul, vamos, para que te dé visión, porque tiene mucho alcance ese guard, para que te dé visión de dónde está el campeón, y así te hagas una idea de hacia dónde disparar. Y ya entonces le intentas dar, con todas las R que puedas, y ya sabéis que activas la pasiva, y esto ya es, aprovechas la W, si haces la W, pues con el flash puedes aprovechar para saltar a pared. Esto es más que nada, para que tengáis el combo, de todo esto, lo más importante del combo en sí, es lo de utilizar la R, junto con el guard azul, porque parece una tontería, pero muy poca gente sabe el pequeño combo, y es una tontería, pero muy poca gente lo hace, mucha gente tira la R, y se estará por ahí el campeón, y se pone a dar con la R, pum, 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 y a lo mejor falla todas, porque el campeón está aquí, en vez de aquí. Pero si pones el guard, al menos ya sabes dónde está el campeón enemigo, y las tiras más o menos en esa zona. Ya ahí es una de esa, ¿sabrá muy o va hacia la derecha, hacia la izquierda? Pones el wallet, pidas vaqueando, y pum, le das con la R sí o sí, porque ya sabes dónde está. Y luego ya después de eso, pues bueno, el demás combo es, aprovechas la señal, para stunear al enemigo, y si le stuneas efectivamente, ya haces flash, saltas la pared, y aprovecha la velocidad de movimiento que tienes, y demás, para darle hostias al enemigo, pero bueno, eso ya depende. Pero lo importante aquí, es lo del ulti, junto con el guard azul, que es muy, muy, muy importante. Así es como se le maximizan las habilidades a Jhin, se le maximiza la Q, de ahí la W, y por último la E, evidentemente la R, siempre que puedas, a nivel 6, a nivel 11, y a nivel 16. La que mejor escala es la Q, es más, se utiliza muchísimo para pokear y hacer daño. La W luego es muy importante, porque cuanto antes tengas la W, la W es muy importante, porque te da mucho alcance, con ellas stuneas, haces daño también, antes de tomar por Q, etc. Las plantas es más que nada, más que por el daño que hace la onda expansiva, que también hace daño, es más que nada, el simple hecho de tener la habilidad, ponerla, y que el enemigo se lo coma, para activar la pasiva. Encima la rendizas, y dar con la W es más fácil, pero más que por, en cuanto a maximizar, es más importante la W que la E, ¿vale? Pero sí que es verdad, que tenerla E es importante. Hay gente que en nivel 3, se sube otra vez la Q, en vez de la E, ¿vale? Porque la planta no la usas, hasta que no te banquean, así que hasta el nivel 4 o 5, pues a lo mejor, y a veces es mejor, subirse al nivel 3, la propia Q, para que esa Q haga más daño, porque te es más importante farmear, en early game, mucha gente, al nivel 1, 2 y 3, la gente con Jin, suele perder mucho farmeo, porque no tiene mucha build, con el tema del recargar arma, piedras a un minion y tal, y la Q te ayuda mucho a farmear, pero es a nivel 3, se suele subir otra vez la Q en BDL, aún así, si crees que te van a banquear, o necesitas las plantas, pues al nivel 3, te la subes y ya está, y ponías plantitas, pero vamos, sinceramente, así es como se suele maximizar las habilidades. Vale, vamos con la runa más utilizada, semente actual con Jin, ¿vale? Hay 3 tipos de runa, os voy a comentar por encima de las 3, ¿vale? Digamos que está la de dominación, con cosecha oscura, esto se suele utilizar, más que nada, pues si juegas muy defensivo, pero para ir acumulando daño, ¿vale? Digamos que cuando el enemigo esté por debajo del 50% de vida, tú le haces daño, con cualquier habilidad, o con un básico, lo que sea, y recoges un alma, cuanta más alma, más daño, así que cuanta más alma vaya recogiendo durante la partida, más daño vas haciendo, así que esta runa está hecha para el late game, además de que cuando tienes el 50%, cuando le das el ostión y recoges su alma, le haces más daño también, así que bueno, es un plus de daño, incluso en fase de líneas, te renta, si vas a jugar muy agresivo, unas cuantas almas, que el support le dé de hostias, y cuando veáis que el enemigo va a estar rojo, le das como una W, que tiene mucha alcance, por ejemplo, y si le das, cosecha su alma, esto es más que nada para eso, para conseguir cada vez más daño, esa obra de sangre, te cura cuando haces daño a un campeón, con básicas habilidades, sin más, colección de globos oculares, la vas obteniendo por kills de campeones, ¿vale? y digamos que cada acumulación, te va dando más daño, ni más ni menos, cada vez te hace más fuerte, esta está también vinculada al late game, cuanto más dure la partida, más o menos, pues más daño haces, y esta, omnisucción, que es, te curas tanto con básicos, como con hechizos, pero no solo a campeones como esta, sino a todo, le das a minion monstruos, te curas de vuelta, y en la segunda, precisión, creía mental, infligir daño a un campeón, una habilidad, infligir daño a un campeón enemigo, no tiene por qué ser una habilidad, te recuperas mana, ¿vale? parece una tontería, pero pensar que Jin es un personaje, que está todo el rato lanzando es, poniendo flores en el suelo, lanzando W, tirando Qs para farmear, gasta mucho mana, así que, y es tan fácil farmear con Jin, que esta runa le viene de puta madre, y luego le añando al linaje, de las tres runas estas de aquí, esta velocidad de ataque, esta es para tenacidad, para aguantar el CC, y esta está hecha para robar vida, y de las tres, es la que más le renta a un personaje de Lead Game, o sea, para, al principio robas muy poca vida con esta runa, pero al final de la partida, o casi ya cuando está acabando la partida, es cuando más efecto tiene, por así decirlo, es pues eso, cuanto más vaya durando la partida, más roba de vida terminas teniendo, ¿vale? esto va por acumulaciones igual, ves, por asesinatos o asistencias de campeones, y monstruos épicos, dragones, heraldos, varones por ejemplo, o eliminación de monstruos grandes, y de súbitos, como los cañones por ejemplo, esto es un acumulativo, ¿vale? en Lead Game revientas, que va muy bien, tiene mucha sinergia, con Cosecha Jura, junto con Colección de Globos, y luego, fuerza de atable, fuerza de atable, para hacer más daño a D, siempre te puedes poner velocidad de ataque, pero sí que es verdad, que con Jin la velocidad de ataque, no se nota del todo, sí se nota, pero se le suele rentar más, ir con fuerza de atable, pero bueno, aún así le puedes poner velocidad de ataque, perfectamente, y luego armadura, se le suele pillar, a no ser que el AP enemigo sea AP, el support enemigo sea AP, y te vaya a pokear, con poder de habilidad, entonces te pilla resistencia mágica, pero si no, bueno, se suele pillar armadura, esas son las otras páginas de Jin, ¿vale? con las que se suele jugar muchas veces, que esto es más para el sustain, las otras eran para jugar agresivo, e ir escalando a mucho daño, esto es más para mantenerte en línea, sin que te maten, y además de hacer más daño, curarte también, y correr un poco más, los ataques con vigor, te curan X daño, ¿vale? o X daño, te curan X vida que diga, dependiendo de tu daño, ¿vale? y te otorgan un 20% de velocidad de movimiento, durante un segundo, ni más ni menos, ¿vale? bastante simple, es el simple hecho, de que tú estás farmeando, tienes la bota, la 100 carga, la 100 acumulaciones de pie veloce, das a lo mejor un básico, a lo que sea, ya sea minio o campeón, por eso mismo, esta runa está muy bien, para el sustain en línea, no tienes que ir al campeón, ni darle para curarte, le das a un minion, pum, consigue más velocidad de movimiento, cosa que se agradece, y te cura, esto está, pues eso, para, está bastante bien, si necesita movilidad de la partida, pero bueno, yo prefiero que se echa cura, pero aún así, tanto una como otra, una, digamos, que es para aumentar mucho el año, y tal, y joder mucho, y esta está más bien vinculada, al tema del sustain, ¿vale? curarte, correr un poco más, tener más movilidad, esta es también para fase de líneas, sobre todo, si en fase de líneas, tienes un blitz enemigo, un brand, o cosas que te vayan a joder mucho, yo suelo preferir piel veloces, crea mental, ya os la apliqué, leyenda línea G, para tener robo de vida, es la que más le renta a Jhin, golpe de gracia, infligen un 8% más de daño, los campeones que estén por debajo del 40% de vida, perfecto para la R, por ejemplo, el tipo de enemigo que se vaya a escapar, tienes una R, pum, le hace más daño, una W, alguien que esté bajo de vida, como tienes mucho alcance, te es muy fácil darle, entonces le das y le hace más daño con eso, etcétera, y luego inspiración, entre galletas, para recuperar mana y vida, esto es para el early game, al igual que P veloces, tanto esta como esta, son para tener un early game más favorable, digamos que si vas a estar muy poca, o vas a estar judío en línea, esta runa está muy bien, tónico de distorsión temporal, conseguir una galleta o una poción, pues te restaura un 50% de vida y mana, by the face, en plan, de manera instantánea, no tienes que ir regenerando, de una, te curas, y además, bueno, tienes un 5% de velocidad de movimiento, mientras estás bajo sus efectos, te tomas una galletita, y corres un poco más, para hacer una tontería, pero bueno, es más que nada, por lo de restaurarte tan rápido, muchas veces te salva la vida, en fases líneas, te vas a morir, te tomas una puti, en vez de curarte poco a poco, pum, un porcentaje de esa curación, ya se te cura de una, y luego las pequeñas, pues con lo que os dije, y esta es la tercera página de runas, vale, con Jin, que viene a ser más de lo mismo, exactamente igual, pero en la secundaria, se suele pillar brujería, capa del nimbo, que es cuando lanzas un hechizo invocador, ya sea el flash, el heal, o la barrera, o con lo que vayas, pues obtienes un aumento de velocidad de movimiento, que dura dos segundos, y te permite atravesar unidades, este está muy bien, pues eso, que te van a atacar, te vas a hacer flash y corres un huevo, que quieres jugar agresivamente, pues lanzas flash y corres un huevo, que yo que sé, que te tiras el heal, corres un huevo también, cosas por el estilo, vale, y celeridad, que todas las modificaciones de movimiento, tanto de capa del limbo, como de pies veloces, por ejemplo, son un 7% más efectivas sobre ti, y velocidades de movimiento aumentan un 1%, tú ya de por sí corres más, con pies veloces y con esta, vas a correr más aún, y lo bueno es que si tienes objetos, que te den velocidad de movimiento, esos objetos de velocidad de movimiento, pues te hacen más efecto, esto es más que nada, para un gym bastante, bastante pusi, y luego hay otras runas, que mucha gente se lo pide, que es con pies veloces, junto con estas dos, para robar vida, y para robar vida, vale, ya sea con campeones unidades, estas solo con campeones, y esta con unidades, hay gente que las usa, pero bueno, yo prefiero las que os acabo de comentar, pero bueno, aún así, para gustos colores, vale, vamos ahora con los objetos de Jhin, en el meta actual, son los más utilizados, ya sabéis que Jhin es AEC, y son, empiezas con un espada de Doran, y dos pociones, evidentemente, bueno, si ves que te van a pokear mucho, 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 y vas a estar jodida, hay gente que se pide a escudo de Doran, para bloquear un poco el daño, pero bueno, se agradece más esto, sobre todo por lo de omnisucción, así robas más vida, potis para aguantar, guardia invisible, con visión lejana bonificada, se suele pillar cuando eres nivel 9, al ser nivel 9, se suele cambiar este guard por este, está muy bien, porque tú estás farmeando en línea, y si quieres guardar una, la jungla enemiga, que está un poco alejada del blue, por ejemplo, estando en bot, si quieres guardarlo, porque está un poco alejado, pues bueno, pones el guard desde tu propia línea, digamos que este guard tiene mucho alcance, pero no se hace invisible, por eso mismo, este guard se suele usar en las hierbas, lo metes en unas hierbas, y a no sé que el enemigo pase, justo entre las hierbas, pues aunque pasas al lado, no lo ve, te vas que las hierbas lo tapan, y luego el guardián es de control, pero en todas las guías os pongo el guardián de control, porque poner un pink es muy importante, ya da igual que si, support, AC, MIR, top, me la suda, junglas, siempre que podáis poner un pink, y luego vamos con los objetos principales, como objetos míticos, suelen pillarse dos con él, uno, bien turacanado, vale, que además de todo lo que te da, te deslizas hacia una dirección, selecciona y disparas tres misiles, hacen daño a los enemigos, y lo bueno es que aumenta, bueno, aumenta contra objetivos con poca vida, digamos que cuanta menos vida tenga el objetivo, más daño le terminas haciendo, y la persona mítica te da velocidad de movimiento, cosa que va muy bien con la runa de celeridad, por ejemplo, que os comenté antes de brujería, pero bueno, esto es más que nada para un jean muy agresivo, y luego está en esta, que es para un jean más defensivo, que lo que hace es el salvavidas, a más de que te da todo esto y te da robo de vida también, te da cuando recibes daño, que te haga bajar por el 30% de vida, consigues un escudo, que va de bastante daño, esto está bien para jugar un poco más defensivo, o si ves que en el equipo enemigo hay muchos asesinos, o mucha gente que en 0, te reviente, pues este ítem te da mucho sustain, este es para el jean muy agresivo, y este es para el jean defensivo, para el que aguante, y luego ya en cuanto a botas, se suele pillar botas de rapidez casi siempre, son las que mejor le van, porque terminas corriendo un huevo, y encima las ralentizaciones te afectan menos, aún así es muy importante, aún así, si por algún caso el equipo enemigo tiene mucho AP, y te está jodiendo mucho el CC, porque tiene mucho stun y tal, no ralentización, pues te puedes pillar botas de mercurio, de resistencia mágica y tenacidad, perfecto para tener más resistencia, a la ralentización, stun, silencio, ceguera, cambio de forma, inmovilización, etcétera, o si no, siempre están las de armadura, siempre y bloqueas daño, siempre y cuando el equipo tenga mucha D, si tiene mucha D mejor, pues te rentan estas, pero yo sinceramente, si tiene mucha D y tienes miedo del daño, te pillas arco de escudo, y luego te pillas esta botas, la tabla por culo, total, luego como tercer ítem, se suele pillar la recaudadora, además de todo esto que te da, para que no sepas lo que es la letalidad, la letalidad es, cuanto más squishy sea el campeón, cuanto el campeón menos aguante, más daño le haces, esto contra tanques, no es que sea, no es, no está del todo guay, por la letalidad, pero contra por ejemplo un Talon, que de base, tiene unas estadísticas muy bajas, una Soraka, un Talon, un Rengar, no un Garen, Garen por ejemplo a nivel 1, ya está muy potente, tiene mazo de vida, mazo de armadura, mazo de, la letalidad está hecha, para hacer más daño a aquellos enemigos, que de base tengan, poca armadura, poca resistencia mágica, y etcétera, como es el caso por ejemplo de un Talon, un Zed, no es que tengan aquí, no son tanques, desde el principio, así que, esta viene, por eso es la letalidad, es para, más o menos es que mucha gente, tiene problemas, para diferenciar letalidad, etcétera, y luego muerte o impuestos, esto está muy bien, pero infliges daño a un campeón enemigo, y le dejas al menos 5% de vida, lo ejecutas, vale, si le dejas al 5% de vida, lo matas, y los enemigos de campeón, eso todo es realmente 25 oro adicional, lo del oro, bueno, es un poco, tampoco me la suda mucho, pero, sé que es verdad, que este ítem con Jhin, le va muy bien, porque Jhin es mucho, de terminar haciendo daño, desde la distancia, cuando el enemigo ya se ha escapado, y está tomado por culo, a lo mejor está bajo de vida, tú te tiras una R, a lo mejor le das alguna bala, y si le dejas con 5% de vida, y falla la de más bala, le tendrías matando, esto está muy bien, o si tiras una W, y con el, por ejemplo, con las primeras runas, que os comenté, de cosecha oscura, si cosechas su alma, le haces más daño, y si le dejas a 5% de vida, lo matas, así que digamos que, este ítem le va muy bien a Jhin, vale, más que nada, este ítem le suele ir bien, a aquellos ADCs, que tienen mucho rango, tipo enemigo se va a escapar, le tiras algo, y gracias al daño ese, terminas a lo mejor matándolo, porque si ahí le quedas, con Jhin, bueno, con muchos ADCs, eso se habrá pasado, que el enemigo se escapa nada de vida, y dices, me cago en la puta, se escapa nada, tres de vida, y dices, joder, pues con este ítem lo matas, no se te escapa tres vidas, sino que lo matas, luego está el cañón de fuego rápido, perfecto, porque, tú, solo con moverte y atacar, que ya de por sí, Jhin es muy rápido, y si vas con pies veloces más aún, generas, vas generando ataques con vigor, y luego, el estar francotirador, tus ataques con vigor, ya cuando están cargados, infligen 120 de daño mágico adicional, además, los ataques con vigor, obtienen hasta un 35% de alcance adicional, digamos que se te pone una especie, como de área roja, y esa área roja, es el siguiente básico, tiene mucho más alcance, que los demás, y hace más daño, entonces, separa porque eres la hostia, tú estás en línea, y si hay un campeón, pum, le das un básico de a tomar por culo, y luego ya sigue farmeando, esto viene muy bien, sobre todo, si tienes el cuarto básico de Jhin, y justo se te activa el cañón de fuego rápido, es la hostia, porque es meterle el basicazo, pero con mazo de rango, y encima más daño aún, es sublime, tú metes un hostia y te sientes el puto amo, aunque solo es un básico, pero, guau, es un subidón ahí de adrenalina, porque le ves como lo hace a la vida, pum, le metes un hostia y dices, jódete, solo te da un básico, y te has comido una hostia flipante, fin infinito, muchísimo crítico, y si tienes al menos un 60% de impacto crítico, obtienes un 35% de daño de impacto crítico, o sea, sí, terminas teniendo muchísimo crítico más, y a Jhin ya se dijo, con el cuarto básico le va muy bien, con el crítico de la Q también le va muy bien, con el crítico de la última R también le va muy bien, etcétera, y luego vamos con recuerdos de Lord Dominic, esto está hecho más que nada, contra campeones tanques, si el equipo enemigo no tiene muchos tanques, yo este ítem no os lo aconsejo, este ítem se suele pillar, porque los enemigos siempre hay un Garen, un Maokai, siempre hay un tanque, un Rammus, etcétera, etcétera, contra estos campeones están muy bien, porque siempre van a tener más vida máxima que tú, tú eres una ECE, que vas full daño, poca vida vas a tener, si el equipo tiene muchos asesinos y tal, pues siempre puedes optar por Ángel de la Guarda, que cuando te matan revives, o bien, recordatorio de Lethal Guest Item, es muy importante con Jhin, además de que te da toda esta vaina, todas estas mierdas, que está bastante bien, además de que con esto corres más, infligir daño, aplica, infligir daño un campeón, aplica heridas graves, lo que hace heridas graves, es que disminuye las regeneraciones, ya sea regeneración de vida, curaciones, todas esas mierdas, todo lo que sea curar a un personaje, digamos que ese personaje se cura menos, si se toma una poti, se cura menos, si una sola cae le cura, le cura menos, si ese personaje tira el heal, se cura menos, si es un Doctor Mundo y se tira la ulti, se cura menos, si Vladimir intenta robar vida, se cura menos, etcétera, por eso este ítem está muy bien, contra aquellos campeones, un Vladimir, un Mundo, si hay una sola cae enemiga, una Yumi enemigo, le cura muchas curaciones, es más, cuando en línea tienes un support enemigo, que cura, como primer ítem, se suele pillar casi esta, para joderle las curaciones, y luego ya, antes de terminar este ítem, se van pillando más ítems, y luego ya, pues a futuro terminas con este ítem, nada más aún así, esto para tanques, esto es, por si quieres jugar un poco más agresivo y tal, y cortarle las curaciones, porque luego en Let's Game, casi todo el mundo se cura con alguna habilidad, ya sea Katarina, ya sea con la build que lleven también, uy, sí que es verdad que hay otros ítems, vale, que te puedes pillar, pero sinceramente, a mí me renta bastante recordatorio y letal, como os he dicho, siempre va a haber alguien que se termine curando, siempre, así que bueno, dejadme en los comentarios, qué opináis vosotros respecto a estos ítems, a esta build, qué objetos cambiaríais, o si meteríais algún otro mítico, pero vamos, solo más usados estos dos, pero bueno, ya sabéis que toda opinión cuenta, y por nada más chicos, hasta aquí el vídeo, ha sido todo un placer, espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo, ya sabéis que os agradecen de corazón los likes, los comentarios, y en la descripción de mi vídeo, tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord, Telegram, todas esas vainas, y también el funcionamiento del sorteo de los RPs, ¿vale? Todos los meses hago sorteos de RPs, así que sí, podéis participar todos de manera gratuita, así que aprovechar, y qué más deciros, poco más, activad la campanita, tanto en YouTube como en Twitch, que me ayudáis muchísimo, en serio, me ayudáis muchísimo, y ahora ya sí, todo un placer, y hasta la siguiente aquí.